Y no se hable más de dicho, usted se llevó al primer lugar En esquivar con clase mi señal Usted sí que supo persuadir y hacer cumbre en mí Acepto que dejé la puerta abierta, usted tijiloso se metió Yo no quería, pero usted insistió Y aquí está como un poema al lado de mí Uno pide y espera, como si falta ahora tanto Y cuando ves, no falta nada Y como en un campo, como torpeales volando Sin pensarlo, me va llevando